Ya, a ver, ¿su nombre es fuerte? Jessica Jessica ¿Su hijita está acá, verdad? ¿Cómo se llama? También Jessica Muy bien, fuerte la fama para Jessica Yo dije que va a aguantar con las chicas Ah, va a aguantar con las chicas ¿Su nombre? Mira, ¿su hijita, hijo? Hija ¿Hija? Kim, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la mano? Ay, ay, muy bien Está con la mano ¿Por qué se va con los chicos? Lo siento, pero se va con los chicos No hagas trampa Mira que Dios no sea Muy bien Quiero que las chicas se pongan de pie Y se vengan a ese lado Acá, todas las chicas Muy bien Mi amor, ven con todas las chicas Exacto Vengan todas las chicas por acá, mi amor Vengan por acá A ver Y los chicos Todos los chicos nos ponemos de pie Nos vamos por aquí